Sectores políticos y medios opositores se han dado a la tarea de difundir una cadena de mentiras tratando de engañar al pueblo nicaragüense en relación a la reforma a la ley número 554 ley de estabilidad energética. Esta reforma yo creo que viene a ponerle todavía más problemática al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Especialistas consultados por estos mismos medios han desenmascarado las falacias y especulaciones de la oposición que intentan poner en su sobra la población nicaragüense. Hay dos parámetros necesarios, uno de ellos de desmentir el panorama que se dice que las personas van a ir presas por deber. Eso ha sido como una bomba que entra en las redes sociales y honestamente hay sectores irresponsables que se han planteado que se iban a ir presas. Lo que pretenden ocultar verdaderamente estos medios es que el propósito de dicha reforma abarca particularmente a usuarios que consumen igual o más de 300 kilovatios horas al mes. La reforma establecería que estos usuarios, que particularmente son grandes empresas, estarían enfrentando procesos legales por encontrarse morosas, es decir, que llevan meses sin pagar una sola factura por consumo de grandes cantidades de energía. Con la reforma a la ley se le pone fin a la corrupción de estas grandes empresas que se han enriquecido a costas de no pagar sus facturas en tiempo y forma. Curiosamente, estos grandes empresarios morosos son los mismos que más han contribuido a que se haya elevado de un 5 a un 10% las pérdidas comerciales de este sector, es decir, unos 6 millones de dólares anuales. Estas grandes pérdidas las ha tenido que subsidiar la gran mayoría del pueblo nicaragüense, el cual con sus pagos a tiempo ha aportado para que se establezca un balance en los gastos comerciales que genera este sector. Hoy las grandes empresas que figuran en la lista de morosos le temen a una medida que les obligaría a ponerse al día con sus pagos, para no ser embargadas. En vista de esto, han tratado de desvirtuar el objetivo de esta reforma.